Hola corazón, os voy a explicar el ritual del jabón de ruda que me preguntáis tanto que cómo hacer para limpiar de quitaros el mal de ojo. ¿Qué necesitamos? Un jabón de ruda, ¿vale? Sal de Alimalaya y ruda en hierba. Cogemos un cacharrito de plástico. En el cuarto baño siempre cacharrito de plástico por el tema de que no nos vayamos a cortar, ¿vale? Se mueve bien y ahora nos lavamos las manos con el jabón de ruda. Muy bien, todos los días tres veces, si puede ser, si no, pues dos. Al mojarlo el jabón, pues así lo suelta. A ver, me dice mucha gente que se llena todo de ruda. Es que la ruda es purificativa. Quita el mal de ojo y previene de hechizos y brujería. Yo luego lo tapo para que nadie lo coja, ¿vale? Así. Esto es de los quesitos, estos frescos que venden en cualquier lado, ¿vale? Da igual que se vea feo el cuarto de baño. Lo importante es que estemos protegidos, ¿vale? Lo quieres dejar abierto, pues lo dejas así y ya está. Yo siempre que me lavo las manos, este es mi despacho, ¿vale? Mira, mi despacho estoy. Pero cuando me lavo las manos, pues lo que hago es que tengo mi jaboncito y cada vez que se va a un cliente me lavo las manos con el jabón de ruda. ¿Por qué? Porque voy a quitarme las energías negativas que esa persona traiga. Por muy buena que sea, todos tenemos un algo negativo. Entonces, pues nos quitamos ese algo negativo con el jabón de ruda. Que tengáis lluvia de bendiciones para el día de hoy.